Saludos y bienvenidos a este video con lo último de Chivas de la selección y de JJ Macías y es que el delantero del rebaño, futuro del Getafe, ha causado baja de la selección mexicana de fútbol no estará en los duelos frente a Panamá ni frente a Nigeria debido a un desgarre en el muslo de la pierna izquierda situación que pone en tela de juicio su participación en los Juegos Olímpicos con la selección mexicana de fútbol un tema complicado para JJ Macías, ¿por qué? porque efectivamente los desgarres tardan alrededor de 21 días, un mes en poderse recuperar entonces esta situación pudiera, pudiera impedirle el sueño de jugar con México al menos en estos Juegos Olímpicos sin embargo, dentro del mal, viene un bien y es que esta parte le permitiría entonces salir de selección tal y como ya lo hizo y poder ir a España a arreglarse con el equipo de Getafe un tema que estaba ahí pendiente dudo que un desgarre ponga en duda su llegada a esta institución porque evidentemente es una lesión que sana muy rápido, no es un tema de meniscos o ligamentos es algo que en un mes está listo y ahí le daría esa oportunidad entonces pues habrá que estar pendiente del tema por ahora es baja de selección en duda para Juegos Olímpicos pero tendrá el tiempo para arreglar su tema con Getafe hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal, adiós